Oye, que callados lo teníais todos mis seguidores argentinos Yo esto no me lo esperaba, no lo sabía O sea, compartimos además de cultura hispana Compartimos idioma, pero además concretamente conmigo Compartís raíces africanas, yo esto no lo sabía Yo tengo raíces africanas, vosotros sabéis que yo soy afrodescendiente Porque mi padre nació en África, por lo tanto soy afrodescendiente Entonces, comparto eso, tenemos ese pasado común Compartimos eso con los argentinos Comparto yo concretamente con los argentinos Porque esto es lo que dice una progresita muy, pero que muy ofendida En Twitter, no, en Twitter no, lo dijo en Reels de Instagram o en TikTok Ahora no me acuerdo, lo dijo en una red social, ¿vale? Una progresita activiste, racializada Ha dicho que los argentinos se avergüenzan de sus orígenes africanos Esto es una cosa, yo pensaba que los argentinos tenían origen italiano Tenían origen de algunos alemanes, algunos españoles O sea, origen así más o menos europeo, ¿no? Pero, ostras, lo de África no lo sabía Pues mira, eso que tenemos en común, ¿no? Vamos a ver el vídeo de Astro en donde nos cuenta esta divertida anécdota Tomás y caballeros, yo ya no sé Yo tampoco sé, yo tampoco sé ya Astro, yo tampoco sé, ¿vale? Yo ya sí que, si tú no sabes, imagínate yo, Astro Voy a poner más pequeño porque luego él se pone en un lado y no le quiero tapar La verdad es que estoy sorprendido Ha vuelto a pasar, ha vuelto a suceder Una extranjera diciéndole a los argentinos cómo deben comportarse Una extranjera insinuando que los argentinos son racistas No es ninguna maldita broma Yo he conocido muchísimos argentinos En mi país hay bastante, en Ecuador y en España también Y todos me han dicho Es del mismo país que mi padre Ella es del mismo país que mi padre Mi padre también nació ahí O sea, yo soy, comparto Comparto pasado con esta activista, ¿vale? Mi abuela era italiano, español Esperando que me diga dónde saca esos rasgos tan maravillosos Y siempre me quedo con las ganas ¿Por qué sois así? Siempre buscan más el árbol genealógico Aunque sea de lo más antiguo de los europeos Para respaldarse de que tienen más vínculo con los europeos Que con las demás etnias Y es como que... Pero, ¿y si es la verdad? O sea, ¿no has pensado, señora ofendida? La cara de Astro La cara de Astro me representa Este clip me representa totalmente Maravilloso clip Maravilloso clip Se lo voy a... Voy a hacerle luego una captura A este clip A este... A esta... Y se lo voy a pasar a Astro Y decir, mira, para tus miniaturas Este va a ver a portada La cara de ella La cara de él Las dos Este frame es oro Este frame es oro Bueno, ¿qué iba a decir? Eso Se te ha pasado por la cabeza, señora activista ofendida Se te ha pasado por esa cabecita que tienes Y a lo mejor es la verdad A lo mejor cuando le preguntas De dónde eran tus abuelos a alguien Africano Iba a decir, argentino Dice, bueno, pues mis abuelos Era de Italia Y mi abuelo era de España O mi bisabuelo O mi tía Nació en no sé dónde Yo qué sé O sea, quiero decir que Se me ocurre Que a lo mejor es la verdad ¿Sabes? Y tú estás aquí Intentando pasarlo Como una ofensa Súper chunga Porque no admiten Sus raíces africanas Que te acabas de inventar Básicamente ¿Qué problema tenéis con las demás etnias? En serio Dice Luciano Pero es la verdad Mis abuelos son europeos ¿Qué le hago yo? ¿Qué quieres que le haga? A ver Nunca he conocido ningún argentino Que me haya dicho que Algún familiar sudo Aunque sea muy lejano Era indígena Nativa O O O africanos Que vinieron Es que Jamás Jamás Lo curioso es que ahora Está súper ofendida Está súper ofendida Porque nadie Ningún argentino Es que a ver Argentinos Le teníais que haber dicho que sí Es que le teníais que haber dicho que sí Yo que sé Simplemente Para que ella esté contenta ¿Sabes? O sea Le tenéis Sí, no Mi tatarabuelo Era de Nigeria ¿Sabes? O sea Le teníais que haber dicho eso Porque es que A ver Si no se va a coger Se va a coger un Se va a coger un Sofoco Y se va a cabrear Y claro Como Maradona ya está muerto Ya dice todo el mundo Es que Maradona eras Prodescendiente Pero cuando estaba vivo Nadie decía eso Maradona era afrodescendiente Primera noticia ¿Esto es real? Por favor Confirmen ¿Era afrodescendiente O simplemente era moreno? Dice que Que la gente le dice Que Maradona era afrodescendiente Esto es Esto es Será pigmeo Dice No Era moreno Era moreno ¿No? Ya está Ajá Nadie O sea Fijaos que Esta chica Que Ella es de Guinea Ecuatorial Fijaos Fijaos como ha Como ha permeado en ella Toda la ideología crítica De la raza De los gringos Y le han inculcado Ese racismo a la inversa No racismo a la inversa Porque no sé si es racista Contra los blancos Me imagino que no O no lo sé Pero le han inculcado Todas estas cosas ¿No? De una persona Que tiene el pelo rizado Tiene que tener Vamos Por cojones Tiene que tener Descendencia Ascendencia Africana ¿Sabes? O una persona Que tiene la piel Un poco morena Tiene que tener Por cojones Ascendencia africana O sea Es como que les inculcan Que la raza blanca Son rubios De ojos azules Todos O sea No pueden haber Blancos con el pelo negro No pueden haber Blancos con los ojos marrones O sea Es como Super heavy Que haya calado En gente Que no es Que no es gringa Que no es de Estados Unidos Y que no está Digamos Influenciada Desde el colegio De esa mierda O sea Que si ella ha estudiado En Guinea Ecuatorial Probablemente El sistema educativo De Guinea Ecuatorial Sea bastante parecido Al de Europa Sea bastante parecido Incluso al de España Porque esta gente Habla perfectamente español Con su acento Pero hablan perfectamente español Y son personas Que estudian sus carreras Estudian sus Sus Bachilleratos Y son gente Que es Es gente Muy O sea Es gente Muy Muy normal Es gente Normal Pues normal Pues como nosotros ¿Vale? Entonces me hace gracia Que gente Que está educada Digamos Con un sistema europeo Con un sistema Español O derivado De España Le haya influenciado Tanto esta mierda Ideológica De separación De razas De los gringos Que es como ¿Por qué? Tío O sea ¿Por qué? O sea Es una cosa Que no comprendo Tío Bastante pena Vuestro racismo Y vuestra ignorancia Respecto a vuestro Propio país En serio Porque usando Tu misma lógica En Argentina Tampoco existirían blancos ¿Por qué existirían blancos En Argentina Si Argentina No invadió Europa? Una reverenda Ridiculez Una reverenda Estupidez A ver Esta es una mujer ¿Qué? No entendí No entendí Que Que eso O sea Argentina no invadió Europa ¿Y qué? ¿Y qué? No entiendo nada Del Guinea Ecuatorial Que es un país Africano Donde el idioma principal Es el español Al parecer Y el funk El español Y el funk ¿Vive en España? Creo eso fue lo que le entendí Porque dijo Porque los guineanos Los guineanos ecuatorianos Pueden venir a vivir a España Cuando quieran Porque Somos países Es como pasa O sea Digamos que España Es un país O sea Perdón Guinea Ecuatorial Está en la misma situación Política Con respecto a España Que cualquier país De Hispanoamérica Pero en vez de estar En Hispanoamérica Está en África Ya está O sea Cualquier guineano ecuatorial Se puede venir a vivir a España Y hacer relativamente fácil El permiso de residencia Y incluso Obtener la nacionalidad Con el tiempo Es bastante sencillo Porque Tienen Ya os digo España estuvo mucho tiempo allí Mi padre nació allí ¿Vale? Y tienen Pues es que es exactamente La misma situación Que si viniera un argentino Que si viniera un venezolano O que si viniera un ecuatoriano A España Están en la misma situación Política En la misma situación Burocrática Con respecto a España Entonces No entiendo O sea Tienes una diversidad Súper grande En todos los países De Hispanoamérica Hay países en donde Predominan Gente más blanca Países en donde Predominan gente más oscura Hay países en África Que hablan español Es que no entiendo Cuál es tu punto O sea ¿Por qué no? ¿Por qué nos llamas A nosotros racistas? ¿Por qué te parece Que la hispanidad Es racista Cuando estás hablando Con un discurso aprendido Con un discurso Que proviene De un país Cuyos orígenes Verdaderamente son racistas Que es Gringolandia O sea ¿Por qué hablas? ¿Por qué intentas Imponer esa ideología En sitios donde Eso no funciona así? ¿Sabes? No sé Tanto en mi país Guinea Ecuatorial Hay muchos argentinos Como también en España Eso lo dice En un fragmento del video ¿Vale? Pero ahora ¿A ti qué te importa? Es que ¿Cuál es el maldito problema? Exacto ¿A ti qué te importa Lo que hagan los argentinos? Exactamente Primero No es la primer mujer Que lo hace Apenas ayer Ayer o antier No sé cuándo voy a sacar Este video Pero bueno El punto es que Apenas hace Hace unos días Salió esto Una gringa Progre Y afro Acusando a los argentinos De racistas Es que directamente Diciendo el mismo discurso Pero es que esta sí es gringa ¿Sabes? Acusando a los argentinos De racistas Pero esta sí es gringa Viene en su naturaleza Ser así Viene en su naturaleza Preguntarse ¿Por qué en el equipo De fútbol? O sea En la selección argentina ¿Por qué todos son blancos? Viene en su naturaleza Gringa Pero que te lo diga Una persona Cuya cultura En gran medida Proviene de la hispanidad O proviene de Europa Me parece Raro Es como Tú eres Prácticamente estás Dentro de la hispanosfera ¿Por qué tienes estos dilemas? Porque te has tragado Esta puta mierda Gringa Racista Y totalmente divisiva Y hace no mucho tiempo También salió esto Una Es México Estadounidense Es decir Una mujer De padres mexicanos Pero que vivió Toda su vida En Estados Unidos Creo que hasta nació En Estados Unidos Probablemente Acusando también A los argentinos De cosas terribles Y diciendo Que les sorprendía Cómo era posible Que en Argentina La inmensa mayoría De personas Sean blancas Donde estaban los negros Que no los veía Una absoluta ridiculez O sea Esto está pasando Constantemente Y es la tercera En menos de una semana Sí En menos de una semana Y es la tercera mujer Que sale a decir Una ridiculez Como esta La tercera mujer En menos de una semana Totalmente Está pasando O sea Es que es simplemente ridículo ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo siguiente? Vamos a ver ¿Qué es lo que nos comentan? Tendencias en Argentina Argentinos ¿Por qué esta mujer Está indignada Con los argentinos? Porque siempre Hablan de sus raíces Europeas Pero nunca mencionan Sus antepasados africanos A ver Que si alguno Tendrá Antepasados africanos Claro O sea En Argentina Hay un porcentaje No tan pequeño De personas Que son mestizas Eso es cierto Pero incluso Los mestizos Sus antepasados Probablemente También sean europeos Es claro La inmensa mayoría De personas De Argentina Son blancas Y tienen Descendencia Europea Lo acaban de descubrir Ahora Lo acaban de descubrir Ahora Yo estoy convencida Y ya ir a ver El vídeo entero Al canal de Astro Ya hemos visto Lo principal ¿Vale? Pero yo estoy convencida De que lo han descubierto Ahora O que Están en ese proceso De aceptación De que en Argentina La mayor parte De la gente Es blanca O sea Están como que No dan Porque claro Argentina es el país Digamos Más al sur De Sudamérica O sea De Hispanoamérica Es el país Más al sur Y claro Para ellos Cuanto más al sur Más en el palabra eres O sea Así es Racistas son Entonces es como que No lo terminan de ver ¿Sabes? No lo terminan de asumir Que en Argentina La descendencia De las personas Allí Pues es eso Español Italiano Alemán Francés Me imagino que habrán Muchos también Entonces no lo terminan De asumir Y claro Tendremos a muchos gringos Hablando de esto Pero lo más Sorprendente de todo Es que De este mismo Una persona Que se ha criado Con estos valores Más europeos O con valores Más De pues Guinea Ecuatorial Es que ya os digo Guinea Ecuatorial Forma parte de la hispanosfera Igual que Igual que Venezuela O igual que cualquier otro país ¿Vale? Entonces Que venga esto Que ella haya asumido Ese discurso como propio Obviamente Le beneficia Por su color de piel Le beneficia Pero que sepa ella Que ese discurso victimista Proviene precisamente De los gringos Proviene precisamente De gente Que literalmente Hasta los años 60 Tenía leyes De segregación racial ¿Vale? O sea Gente que De verdad Eran racistas Gente que de verdad No toleraban el mestizaje Gente que de verdad Traían a los N palabras Para esclavizarlos Entonces Es gracioso ¿No? Que una persona Criada en este En este mundo Pues adopte Estos discursos Sin más Nada Una Otra más Sorprendida Es que argentinos Por favor ¿Queréis dejar de oprimir Progres? Argentinos Entre lo de Javier Milay Como presidente Entre Vigo Mortensen En el otro día Criticando a Javier Milay Y siendo totalmente Cancelado Y funado Entre Todo Ya Yo por favor Parad ya De oprimir A Progres Por favor Argentinos Parad de oprimir A Progres Porque es que No damos abasto Tres Tres Progres En la última semana Os parecerá bonito En fin Le damos al out Tres Progres Tres Progres Tres Progres Gracias.